Bueno, lo que os he dicho Fuera parte de filtrar por IP Puedo filtrar por números de puertos Cada programa usa un puerto Por ejemplo, los navegadores web La HTTP o el protocolo HTTP Usa el puerto 80 FTP, que es la transferencia de archivos Usa el puerto 21 Y así con cada uno Entonces yo puedo filtrar un puerto, por ejemplo Por el que se juega ¿Vale? Vamos a ver como se hace Tenemos aquí un archivito Que vamos a copiar Para que no me pille como antes Que lo modifico, lo guardo Y luego ya os encontráis el ejercicio No puede ser Bueno Como siempre lo abrimos Y seguimos las instrucciones Dice Configurar una ACL Una lista de acceso Ampliada para filtrar los números de puertos Verificar que la ACL Ampliada funciona Dice La oficina de seguridad Le ha solicitado al usuario Que aumenta el nivel de seguridad En la granja de servidores El ingeniero de RGF Desea permitir únicamente El tráfico web Y DNS a la red 10.10.10.0 O sea, solo páginas web Nada más Debe denegarse el resto de tráfico Dice Haga ping al servidor DNS ¿Qué digo yo? Que el servidor DNS Es el 10.10.10.250 Bueno, viene aquí Porque está aquí dentro Si hago aquí doble clic Me la han bloqueado ¿Vale? Pero ahí dentro hay un montón de servidores Entre los cuales está este Dice desde PC0 Pues me meto desde PC0 Y hago ping Ping 10.10.10.250 ¿Me dejará o no? Pinging Pinging No Y luego ya sí Siempre el primero ya sabéis Que tarda un poquito Mientras Haga ping al servidor web Servidor DNS Y servidor web Dice que haga lo mismo en el otro Bueno, lo mismo en el otro Lo hacéis ustedes ¿Vale? Para comprobar que efectivamente Si se conecta Veremos a ver si se conecta o no Uno Primero no Y luego si se conecta ¿Vale? Vamos a crear una Hace la ampliada Dice Seleccione el router ISP Que es el router que me da ese internet ¿Vale? En termos de configuración Esto lo tenemos nosotros ya en los pies ¿Vale? Enable Configure Terminal Y ahora me dice Introduzca Casi nada Access list Lista de acceso 100 Permitir TCP a cualquier servidor Que tenga esta dirección Y que sea igual al puerto 80 El puerto 80 Es el puerto de internet ¿Vale? Entonces lo que le estoy diciendo Es que me permita el puerto 80 Que es el de internet Y luego En la lista de acceso 100 Permitir El protocolo UDP A cualquier servidor Que tenga esta IP Y que sea Del puerto 53 Que es el puerto de la DNS Y el resto Lista de acceso 100 Denegar IP Denegar cualquier IP Venga de donde venga En cualquier puerto ¿Vale? Dice Aplique la lista de acceso Eso venía del tutorial anterior Yo lo he escrito aquí Porque yo no me acordaba Entonces yo he dicho Mire Lo voy a escribir Y ya está Y así lo tenéis ustedes Que no lo tenéis aquí Y en la Pues lo tenéis en internet ¿Vale? Lo tenéis aquí Introduzca Interfaces Fase Ethernet Espérate Que quiero ver bien ¿Cuál es esta interfaz? ¿De dónde viene? La 0 barra 0 Aquí Esa no hay otra Pues nada Vamos bien Fase Ethernet 0 barra 0 Intro IP IP Access Group Perdón Access List File Server Restrictions Out Exit 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 Y guardo la configuración ¿Vale? Y lo que eso es bloquear Esos dos puertos ¿Vale? Pues nada Ya lo hemos hecho Y ya hemos terminado Con este tutorial Como veis Son tutoriales Muy facilitos Tu me quedas Y ya lo hemos hecho Pueden Halo 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 Gracias.